Mira, somos un chingo. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! Y este tema es para toda la banda que nos acompañan esta noche. Así es que suele, tranquilo, se baila, la gózala. ¡Esta noche, constelación ocho de dos! Sonidoro, chicano, kiri. Sonidoro, chicano, kiri. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ocho de dos! ¡Ocho de dos! ¡Ocho de dos! ¡Y va a desechar el marano! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ocho de dos! 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 ¡ Grupo Dominados Son pocos de las cumbias de alto nivel Grupo Reyes Esa es la constelación que viaja camino y toca Grupo Dominados Son pocos de las cumbias Personel corpore era Shigeru Nadella Esa es la constelación del Chicano Las cumbias de alto nivel 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 Esta es la constelación que viaja, camina y toca